Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidos. Estamos cerrando la semana de Ibercultura Viva y Claxo, Memorias Vivas, Archivos Comunitarios en Pandemia. A lo largo de toda esta semana hemos estado compartiendo un espacio para reflexionar sobre los archivos comunitarios que ponen en resguardo las memorias colectivas de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Hemos estado a través de conversatorios, de espacios de diálogo, de conferencias magistrales, compartiendo con organizaciones culturales, con intelectuales ligados a la red de Claxo y experiencias distribuidas a la red de Ibercultura Viva. Un espacio para esto, para dar a conocer cómo se está trabajando en la región en relación al resguardo de nuestras memorias colectivas, a la construcción de archivos. Y esta semana cierra con un seminario que inicia, que va a estar a cargo de Mario Chagas, que nos acompaña, junto con Nelson y Joana, que estarán compartiendo la clase con él, esta clase inaugural del seminario. Y queremos darle la bienvenida a todos los estudiantes que forman parte de ese seminario, que nos están siguiendo a través de las redes de Claxo y de Ibercultura. Y que la próxima semana también estaremos compartiendo con ellos a través del campus, dentro del campus virtual de Claxo. Y junto con ello queremos también reflexionar que esta semana es la semana del acceso abierto, que está también cerrando, y que Claxo ha adherido, junto con un montón de otras actividades, y poniendo a disposición materiales en acceso abierto, pensando que importa cómo abrimos el conocimiento para construir equidad. Y en eso, esta clase inaugural del seminario, también saldrá en acceso abierto para todos y todas. Y estamos muy contentos de que así sea. Mario, muchas gracias por estar, te doy la bienvenida, y te escuchamos para que inicies este seminario. Estoy muy contento por participar de este seminario intensivo sobre Memorias Vivas, Arquivos y Museos Comunitarios. Y gracias a usted, Nicolás, y también a Emiliano, por Ibercultura Viva. Yo quiero ahora mismo registrar mis agradecimientos a Claxo y Ibercultura Viva. Y también registrar mis agradecimientos a Joana, Joana Dark Ferraz, mi amiga y compañera, y también a Nelson Cayer, que en este momento compartiremos esta clase inaugural del seminario intensivo. Y es motivo de alegría, de contentamiento, poder compartir con todos ustedes. Como están percebiendo, yo hablo un portuñol muy salvaje, pero mi deseo es un deseo sincero de comunicación. Estoy convencido de que tenemos éxito en esta dinámica, porque todos nosotros estamos involucrados con el deseo de comunicación y con el deseo de partilamiento, de partilha de experiencias, de conocimientos, de saberes y faceres en nuestra América Latina. Y gracias, Nicolás, gracias, Joana, gracias, Emiliano, y gracias a todo el equipo que está en los bastidores de este seminario. Ahora solicito a Emiliano, por favor, que me acude con la presentación de mi plano de voo. Yo quiero decir que vamos a hacer así. Voy a hablar en torno de 30 minutos. En seguida, la palabra sigue con Joana Dark y después con Nelson Cayer. Y Joana es una amiga, es socióloga, es doctora, es profesora de la Universidad Federal Fluminense. Nelson es doctor en museología y patrimonio de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro y también es docente, es profesor en Colombia. Emiliano, por favor, puedes compartir el primer archivo. Sí, es eso, Emiliano. ¿Cómo vamos a hacer hoy, en esta presentación? Yo quiero, inicialmente, presentar para usted el plano del seminario. Emiliano, puedes aquí. El plano del seminario. Vamos adelante. Entonces, se llama así, Seminario Intensivo Memorias Vivas, Archivos y Museos Comunitarios. Adelante. Adelante. Este seminario tiene una propuesta de formación orientada para los residentes de la comunidad y representantes de la comunidad y representantes de las organizaciones culturales comunitarias. Tenemos un objetivo, que es poder brindar herramientas de trabajo. Tenemos también objetivos muy claros, que es contribuir a la formación de los residentes de las comunidades y de los representantes de las organizaciones culturales. Tenemos un interés en que este seminario tenga un conjunto de aportes teóricos, pero también esté en pasado, esté afirmado, en claro, en experiencias muy concretas. Este es nuestro objetivo. También queremos compartir una rica documentación, incluyendo audiovisuales, fotografías, textos, noticias, bibliografías, enlaces y mucho más. Esto es nuestro seminario. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál será la dinámica del seminario? Aquí está. La dinámica del seminario es, hoy hacemos una apertura, una clase inaugural, como estamos haciendo ahora. Y en el próximo sábado, día 6 de noviembre, tenemos la presentación de dos experiencias. Museo da Maré, en Brasil, con Claudia Rosa Ribeiro da Silva y Tamiris Ribeiro, y también la presentación de la experiencia del Museo da Pessoa, con Lucas Lara y Karen Workman. Eso, por tanto, en el día 6 de noviembre. En el día 13 de noviembre, más dos experiencias muy concretas. Museo Comunitario de San Jacinto, en Colombia, con Juliana Camposano, y la presentación de la experiencia de Arquivos de la Palabra, del INA y ENA en México, con la participación de Monserrat Rebolo Cruz e Hilario Topete Lara. En el día 20 de noviembre, más dos experiencias. El Museo Mapuche de Cañete, en Chile, con Juana Pailalefi, y también la presentación del Museo de las Memorias, Ditaduras y Derechos Humanos, en Paraguay, con la participación de Maristela Cáceres Almada. Y, por fin, en el día 27 de noviembre, dos otras experiencias. El proyecto Videocartas de España con Guillermo Baceires y el Museo Memorial Iada Vina en Brasil, que es una experiencia de un museo memorial en un terreo, como decimos en Brasil, un terreo de candomblé. Y, por fin, la experiencia del cierre. Y, para todos los que nos acompañan, queremos decir también que nuestro deseo es que este seminario pueda contribuir para la realización de proyectos concretos, de cosas muy especiales. Y, entonces, en términos de avaliación, nuestro deseo es poder contribuir con la construcción de proyectos que se puedan colocar en movimiento. Por tanto, aquí está una pequeña presentación de nuestro seminario intensivo. Y, desde ya, buen seminario para todos los otros, buena suerte para todos los otros, hoy y siempre. Ahora, Emiliano, por favor, el otro archivo. En cuanto Emiliano se prepara y nos ayuda con la presentación, les digo que hoy quiero hablar un poco sobre memoria. Hoy, voy a hacer una discusión, una reflexión sobre memoria y también sobre patrimonio, matrimonio y fratrimonio. ¿Qué es eso? Vamos a ver, entonces, Emiliano. Aquí está. Bueno, estamos hablando de memoria y ahora voy, por tanto, hacer una reflexión y tomo como punto de partida voy a tomar como punto de partida una reflexión de Jacques Legoffi que dice el concepto de memoria es crucial. ¿Qué es eso? ¿Por qué el concepto de memoria es crucial? Bueno, yo diría para ustedes que el concepto de memoria es crucial porque es un concepto de encruzilhada. Muchos otros conceptos atraviesan el concepto de memoria. Entonces, la memoria está en una encruzilhada. La memoria es atravesada por destrucción, construcción, es atravesada por historia y memoria, presente, pasado, futuro, presente, espacio, tiempo. Y es sobre eso que yo quiero hablar con ustedes. Entonces, ahora, Emiliano, vamos marchando, vamos nos colocando en movimiento para que podamos hablar sobre la memoria. Entonces, no, es un clic después del otro. Antes, antes. Bueno. Si puedes. Bueno, está ahí, ahí está. Vamos mirar. Entonces, la memoria es atravesada por una dinámica que es así. La memoria contiene esquecimiento y memoria mismo. O sea, la memoria es composta una parte de memoria, otra parte de esquecimiento. La memoria también está en la encruzilhada entre el individual y el colectivo. La memoria también contiene una relación con espacio, espacio y tiempo. La memoria también contiene una relación entre diferencia e identidad. La memoria tiene una relación entre presente y pasado. La deterioración y la preservación. La historia y la memoria. La resistencia y el poder. A donde hay poder, hay resistencia. A donde hay memoria, hay esquecimiento. La memoria también surge de una articulación entre el nuevo y el viejo. No hay posibilidad de uno percibir el nuevo sino por la memoria. La memoria es fundamental para que uno pueda percibir el nuevo, la novedad. Y la memoria también está en la base de una posibilidad de revolución. No hay posibilidad de una revolución, de una transformación que no sea por la memoria, por el acúmulo de la memoria. La memoria también tiene una dimensión voluntaria y una dimensión involuntaria. La memoria, si nosotros no teníamos la memoria, seríamos repetidores, tenderíamos a la repetición de las cosas. La memoria es la base de la libertad. La memoria puede ser accionada para la tiranía. Hay una memoria que es tiránica, pero hay también la posibilidad de la memoria ser accionada a favor de la emancipación, de la libertación. La memoria también está en la encruzilada, en el cruzo entre permanencia y mudanza. El fixo y el volátil. Todas estas cosas están en la crucialidad de la memoria. Por eso, uno puede decir, la memoria es un concepto crucial. Tiene crucialidad. La encruzilada, como se dice en Brasil, la encruzilada es un terreno propicio para los encuentros, pero también para los desencuentros. Entonces, la memoria tiene crucialidad, pero la memoria no tiene un valor en sí misma. Todo depende de lo que uno hace con ella. Lo que vamos a hacer con la memoria. Y es de eso que se trata este nuestro seminario. Se trata de hablar de las memorias vivas, de las memorias potentes, de las memorias que tienen posibilidad de construir futuros. La memoria, eso es muy importante. La memoria no está fijada en el pasado. No es eso. La memoria tiene una relación con el pasado, pero la memoria está en presente. Está hoy, aquí y ahora. Y por eso la memoria puede se proyectar en el futuro. Hay la posibilidad de construcción de futuro con base en la memoria. El futuro no se hace de nada, no se hace sin una base muy fuerte. El futuro tiene una base en la memoria. Eso es importantísimo para todos nosotros. Otra cosa es que la memoria siempre depende de una selección. No se puede tener la memoria de todas las cosas. Entonces, si no se puede tener la memoria de todas las cosas, la memoria siempre implica en una selección, en una construcción, en una selección. Por eso se puede hablar en memoria voluntaria y en memoria involuntaria. Pero siempre es un proceso de selección. Luego, tiene la memoria una dimensión política fuertísima. Porque hace elección, hace, se puede hacer selección, elección, y eso es importante para la comprensión de la memoria. Eso es importante para la lida con la memoria. Una otra cosa importantísima. No se puede tener ingenuidad cuando se trabaja con la memoria. La memoria no es campo para los ingenuos. Porque la memoria tiene posibilidad de construcción, pero también tiene posibilidad de destrucción. Puede ser, como yo he dicho, accionada a favor de la libertación, pero también puede ser accionada a favor de la tiranía. Entonces, no está dado lo que uno puede hacer con la memoria. O sea, todos nosotros, cuando trabajamos con la memoria, tenemos que llevar en cuenta su dimensión poética, su dimensión política y su dimensión ética. La memoria no nos dispensa de una posición, de una dimensión ética. Eso es muy importante. Ahora, vamos adelante. Nicolás. A memoria, podemos seguir, Emiliano, podemos seguir adelante. La memoria, por tanto, tiene la posibilidad de colocar las cosas, de colocar la vida en movimiento. Por eso la imagen de una roda, de una rueda, de algo que está en movimiento, una dinámica que se hace con movimentación. No, no. Antes, Emiliano, ahí, ahora. Sí, es una rueda, alguna cosa que se coloca en movimiento. Adelante. La memoria trabaja con tensión, explosión, tensión, explosión. Y ahora quiero seguir más adelante y hacer una otra reflexión. La memoria, hasta ahora acumulada, estará en la revolución de 1789, la revolución francesa. Entonces, no fue su grande detonante. La memoria puede tener una posibilidad de transformación, puede detonar, puede contribuir para la innovación. Y sí, ahora seguimos. La memoria, donde crece la historia, que a su vez la alimenta, busca el pasado para servir al presente y al futuro. Debemos trabajar de tal manera que la memoria colectiva esté al servicio de la liberación y no de la servidumbre de los hombres y mujeres. Y aquí, entonces, tenemos la conciencia de que cuando trabajamos con memoria, hacemos votos. Tenemos que llevar en cuenta su dimensión ética. La memoria exige de nosotros una posición muy clara. ¿Para dónde queremos seguir? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué memoria queremos empoderar? ¿Con qué memoria queremos trabajar? ¿A favor de qué? Esta es la situación. O sea, repito, la memoria no tiene valor en sí misma. Todo depende de lo que podemos hacer con ello. Y nosotros queremos hacer con la memoria la construcción de un futuro mejor. La memoria puede ser acionada a favor de la democracia. La memoria puede ser colocada a favor de más participación popular. Entonces, queda claro para mí, yo pienso que queda claro para nosotros, la importancia de la memoria para los museos, para los archivos, para la cuestión del patrimonio. Entonces, ese es un tema importantísimo. Los archivos tienen una posibilidad muy grande de construcción de una memoria participativa, constructiva, con más democracia. Por tanto, mismo en los tiempos de pandemia, como tenemos visto a lo largo de la CLACSU, la cuestión de la democracia, de la participación popular, de la solidaridad, ha sido colocada de modo muy claro, muy fuerte. Y los archivos comunitarios y los museos comunitarios tiveran un papel importantísimo, tiveran y continúan siendo un papel importantísimo en las comunidades. Tiveran un papel importantísimo por la construcción de más solidaridad. Entonces, vamos adelante. Ahora, yo quiero seguir para... Vamos seguir adelante. No. Vamos volver para un otro archivo. Seguimos. Emiliano, vamos volver para el archivo 2. Sí. Podemos cerrar ese... Sí. Y Emiliano, vamos para el otro archivo que habla del patrimonio, matrimonio. Pero, en cuanto Emiliano va al encuentro del archivo, yo quiero hablar con usted sobre una cuestión. La memoria, como yo he hablado, tiene una importancia fundamental para la proyección, para el proyecto de futuro. Pero, yo quiero asociar a la memoria la discusión del patrimonio. Nosotros tenemos en América Latina hablado mucho sobre el patrimonio. Y yo me pregunto, ¿qué es el patrimonio? Siempre hablamos del patrimonio como si fuera una herencia paterna. Alguna cosa que se transmite de una generación para otra generación. Y así hablamos sobre el patrimonio. Hablamos sobre el patrimonio como si fuera solamente alguna cosa que se transmite de una generación para otra. Y, por tanto, hay la dimensión de transmisión. Pero también tenemos en el patrimonio la dimensión de recepción. Emiliano, ¿puedes retirar el archivo? ¿Puedes? ¿Sí? Eso. Entonces, hablamos sobre el patrimonio como una herencia paterna. Y la herencia tiene una dimensión de transmisión y otra de recepción. No se puede hablar de patrimonio sin una transmisión y sin una recepción. Y si uno hace una recepción, si uno recibe, tiene el compromiso de continuar haciendo la transmisión. Entonces, es transmitir, recibir, transmitir de nuevo y así por delante. Y eso es la base de la reflexión sobre el patrimonio. No entanto, yo me pregunto si no hay en el patrimonio una dimensión demasiadamente patriarcal. ¿Sería posible pensar por otro camino? ¿Sería posible pensar otras cosas junto con el patrimonio? ¿Sería posible pensar en una herencia materna y no solamente en una herencia paterna? ¿Habería una palabra que pudiese ser utilizada para hacer referencia a la herencia materna? Yo creo que sí. Pero no siempre hablamos en estos términos. Yo quiero hablar sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Pensamos nosotros frecuentemente que el matrimonio se trata de una relación conjugal, de una pareja. Pensamos en el matrimonio necesitamos, pero olvidamos muchas veces que el matrimonio tiene una dimensión de bienes, de bienes que hacen parte del matrimonio. Por eso uno hace un matrimonio con separación de bienes, unión de bienes y así se va adelante. Pero yo quiero pensar que en el matrimonio no tenemos solamente una relación de parejas. No solamente eso, el matrimonio también contempla la posibilidad de pensarmos una herencia materna. Alguna cosa que se transmite también de una generación para otra generación. Pero mira, mismo hablando de patrimonio como herencia paterna y hablando de matrimonio como una herencia materna, estamos en perspectiva diacrónica siempre. Una cosa que viene de un tiempo para otro tiempo, del pasado para el presente, del presente para el futuro y así por delante. Pero ¿sería posible pensar por otro camino? ¿Habría la posibilidad de pensarnos en perspectiva sincrónica y no apenas diacrónica? ¿Cómo sería eso? ¿Sería posible llevar en cuenta una sincronía y no solamente una diacronía? ¿Sería posible pensar una palabra para eso? ¿En términos de herencia? Sí, yo creo que sí. Pero tenemos que inventarla. Tenemos que criarla. Me gusta hablar de fratrimonio. ¿Qué es el fratrimonio? El fratrimonio es una palabra inventada. Es un neologismo. Es una creación. Sí, pero es posible pensar en el fratrimonio como una herencia fraterna. ¿Alguna cosa que se hace y se partilha aquí y ahora? ¿Alguna cosa que se cria y se compartilha y se multiplica aquí y ahora? Eso es el fratrimonio. Para lidar, para trabajar con archivos comunitarios, para lidar con museos comunitarios, me gusta llamarlos de museos sociales, arquivos sociales. Por tanto, para trabajar con museos comunitarios y sociales, la noción de fratrimonio es produtiva, es criativa, es fértil. ¿Por qué? Porque levan en cuenta no más una posibilidad patriarcal, no más solamente una diacronía, levan en cuenta la posibilidad de una sincronía, de un trabajo que se hace aquí y ahora, de una partilha que se hace aquí y ahora. Eso es muy importante para el trabajo comunitario. O sea, ¿por qué haberemos de crear archivos, de trabajar con archivos comunitarios? ¿Por qué haberemos de nos interesar por memorias vivas en los museos comunitarios? Porque significa una partilha, porque tiene potencia para la creación, para la multiplicación aquí y ahora. Eso es una perspectiva no más patrimonial solamente y sí fratrimonial. El fratrimonio apunta en una otra dirección, que es la dirección de cosas que se hacen y se compartieron entre los otros. Y el fratrimonio tiene, por tanto, esa dimensión de una herencia entre hermanos, de una herencia que se partilha entre hermanos, hombres, mujeres y así por delante. Eso para nosotros tiene una fuerza, tiene una potencia muy especial, muy fuerte. Y es eso que me gustaría decir para todos los que nos asisten. O sea, tenemos un desafío por adelante, por la frente, que es pensar la construcción de herencias fraternas, fraternales. Yo quiero creer que para trabajar en América Latina, para trabajar en archivos comunitarios y museos comunitarios en América Latina, la idea de herencia fraterna es potente y apunta, y tiene relación con el bien vivir, tiene relación con construcciones sencillas, con construcciones creativas, construcciones férteis. Y es una base para las comunidades, para las variadas comunidades. Yo estoy dirigiendo, estoy en la dirección del Museo de la República y en el año pasado recibimos una colección especial llamada Nuestro Sagrado. Nuestro Sagrado. Esta es una colección que es composta de 519 objetos sagrados que han sido aprehendidos por fuerzas policiales desde el final del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. O sea, por una presión y una represión del Estado, las prácticas religiosas de matriz afro-brasileira, o sea, las prácticas de candomblé, las prácticas de umbanda, las prácticas de religiones de matriz afro-brasileira, han sido perseguidas, sus templos han sido invadidos, destruidos, sus sacerdotes han sido presos, y también los objetos sagrados, los objetos sagrados. Entonces, un grupo de sacerdotes y sacerdotisas que llamamos de Ialorixás, que son las sacerdotisas, y babalorixás, y babalorixás, que son los sacerdotes. Entonces, un grupo de sacerdotes y sacerdotisas ha empezado una lucha tremenda a favor de la libertación de los objetos sagrados. Y han tenido éxito, han conseguido, y estos objetos sagrados han sido transferidos para el Museo de la República, a pedido de los sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, en el 21 de septiembre del año pasado, los objetos sagrados han llegado al Museo de la República. Y nosotros nos damos cuenta de que para el trabajo con estos objetos sagrados no era posible solamente una perspectiva técnica tradicional. Es fundamental trabajar de un modo compartido. Entonces, ha sido necesario crear un grupo de trabajo de gestión compartida. O sea, para nosotros también se quedó claro que es un grupo de trabajo fratrimonial, un grupo de trabajo que lleva en cuenta los diferentes saberes. Podríamos hablar de un grupo de trabajo decolonial, pero no es la palabra lo que más importa en este caso. Lo que importa concretamente es la práctica, es la práxis, es cómo las cosas se dan, cómo se hacen. Y, en este caso, hacemos un grupo de trabajo compartido, que lleva en cuenta los saberes de Ia Lorixás, de Babalorixás, lleva en cuenta múltiples saberes. Entonces, trata-se de un aprendizaje muy grande porque, mismo en términos de restauración, de conservación, los padres de santo, como decimos, los babalorixás y las Ia Lorixás, es que nos dicen cómo hacer, cómo se debe hacer. Cómo se debe hacer para la conservación de este objeto sagrado. Cómo se debe hacer para el registro, para una documentación adecuada sobre eso. Y yo quiero encerrar aquí diciendo que la perspectiva del fratrimonio tiene potencia para el trabajo en los archivos comunitarios y en los museos comunitarios. Ahora, me gustaría invitar a Joana D'Arc Ferraz para que pueda hablar sobre su experiencia. Joana D'Arc, como yo he hablado, Joana es profesora de la Universidad Federal Fluminense, es una amiga muy querida, y tiene un trabajo en el campo de la sociología, pero tiene una experiencia muy fuerte en el grupo que se llama Tortura Nunca Más. Entonces, Joana, ya hicimos muchas cosas juntos e incluso yo he compartido un texto que Joana ha escrito y que es una referencia importantísima para nosotros. Joana, entonces, pido que puedas hablar sobre su tema y estoy contento con tu participación. Gracias a todos. Volvemos a nos encontrar ya, ya. A un momento. Gracias, Mario. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación de mi amigo y compañero de muchos años, Mario Chagas. Felicito la CLACSU por el evento. Agradezco toda la atención de los organizadores de esta mesa, Nicolás, Ana Clara, María, Emiliano. Es un gran placer compartir esta mesa con Nelson Calle y Mario Chagas. El título de mi presentación es Movimientos Sociales, Artivos, Memorias, Fuentes y Puentes. Estamos en la era de la simultaneidad. Estamos en la era de la justa posición. En la era de lo cercano y lo lejano. De lado a lado. De lo despierta. Estamos en un momento en el que el mundo se experimenta, creo. Menos como una gran vida que se desarrollaría a través del tiempo, que como una red que conecta cuentos y entretaje submarina. Foucault, el escenario actual de Brasil, retroceso político, social, económico, etc., nos invita a algunos desafíos en materia de movimientos sociales. Entre ellos, afirmar nuestra independencia, fortalecer nuestra autonomía, promover la autogestión y al mismo tiempo crear estrategias de cooperación entre nosotros. Al nos conectarmos en nuestras luchas y reivindicaciones, cruzamos nuestras memorias colectivas. El pasado de las luchas deja de estar aislado y se establece como puente. En esta trayectoria, el archivo, como lugar de los recuerdos, no tiene la función de guardar el pasado, sino de incorporar el pasado a la vida y llamar al futuro. El tiempo del archivo no se cuenta por los días, horas, años, ni por la cronología de los hechos. El archivo es tiempo de vida, tiempo que se inventa a sí mismo y crea al presente incesantemente. Quiero hablar de estas sensaciones, sospechas, aspectos de la adoración que atraviesan los campos de los recuerdos, donde no hay acción del espacio físico que se sobreponga al virtual, ni acción del pasado o del futuro que se sobreponga uno al otro. El sociólogo Gabriel Tarde, en su obra La acción de los hechos futuros, nos invita a esta mirada, deslachada sobre el tiempo, como algo que va más allá del sentido limitado de las horas. Abra Gabriel Tarde, entre comillas. Soy de opinión que no hay razón para pedir al pasado, más que al futuro, la clave del enigma que ofrece al espíritu la extrañeza de lo real, y que se trata de completar uno por otro estos dos extremos, la colocación primitiva de las causas y el destino de las cosas. Eso es todo lo que me propongo mostrar. En otros términos, la acción del futuro, que aún no existe, sobre el presente, me parece ni más ni menos concebible que la acción del pasado, que ya no existe. Cierra comillas. Adapto aquí el concepto de activo como un lugar-tiempo en que las cosas son, porque nosotros ahí las ponemos. Los activos de las luchas y resistencias de los movimientos sociales operan en la confluencia entre el sujeto y el objeto, que se mezclan hasta desaparecer. Podemos considerarlos como una fuente abierta para otros mundos posibles. Podemos caminar en la perspectiva de la afirmación de las singularidades para escapar del encarcelamiento provocado por la memoria del horror producido por el Estado durante la dictadura empresarial militar brasileña, y para huir del silenciamiento cotidiano. Uno de los desafíos de los movimientos sociales contemporáneos es sentir la travesía de estos tiempos que inventan el presente. Traigo aquí un de los momentos en que este aspecto se hizo evidente entre nosotros. Un caso, un acontecimiento, un momento que no se limitó al evento. Algo resonó con tanta fuerza que fue más allá de la existencia, existencia de una persona. Un ejemplo de cómo la singularidad de los instantes crea en nosotros fuerzas multiplicadoras de acciones y de afirmación de la vida. Este es un fragmento de la historia de la vida del activista Inés Etienne Romero, 1942-2015, que recibió la primera medalla Chico Méndez de la Resistencia del Grupo Tortura Nunca Más, Río de Janeiro, en 1989. Inés formó parte del comando de la vanguardia armada revolucionaria, Valpar Palmares, y de la Organización Revolucionaria Marxista Política Operaria, Polopi. Tenía 29 años cuando fue detenida. Durante 96 días, entre 5 de mayo y 11 de agosto de 1971, fue secuestrada por la dictadura y llevada en cautiverio a la Casa de la Muerte Petrópolis. Allí fue torturada, violada, abusada, siendo la única sobreviviente de este centro de tortura clandestino del régimen militar, que duró 21 años, de 1964 a 1985. Por favor, Emiliano, suba la imagen de la Casa de la Muerte. Inés fue obligada muchas veces a permanecer desnuda en las salas de este centro de tortura. Cuando finalmente abusaron de todo su cuerpo físico, sus torturadores la dejaron casi sin vida en la puerta de la casa de su hermana en Belo Horizonte, pesando 32 kilos. Pero, una fuerza singular, por una fuerza singular, sobrevivió. Fue ingresada por la familia y allí mismo, en el hospital, fue oficialmente detenida. Con su salud parcialmente restablecida, fue llevada a la prisión femenina Talavera Bruce, en Rio de Janeiro, condenada a la cadena perpétua. Esta fue la estrategia de la familia y de sus abogados para librarla de más torturas y muertes. Por favor, Santiago, suba la imagen, la primera imagen de Inés Etienne Robben. Conheci a Inés Etienne Romeu en 2007. Y cada vez que miraba a esta señora, me quedaba quieta, admirada, asombrada y solidaria con todo lo que lo había vivido. Siempre recordé su declaración, escrita en el hospital en 1971. Esta declaración fue entregada a la Orden de los Abogados de Brasil en 1979, cuando fue liberada por la ley de amnistía en este mismo año. Fue encarcelada durante ocho años. Fue la última presa política liberada en Brasil. El relato completo puede encontrarse en los archivos del Grupo Tortura Nunca Más. En sus palabras, un fragmento de su declaración. Cuando no me sometían a la tortura física, me destruían mentalmente. Me pusieron completamente desnuda al amanhecer sobre cimiento húmedo, cuando la temperatura era muy baja. Me golpearon varias veces y me dieron descargas eléctricas en la cabeza, los pies, las manos y los pechos. Ya había sido condenada a muerte, que sería la más lenta y cruel posible. Me violaron dos veces y me obligaron a limpiar la cocina completamente desnuda. Durante el tiempo de mi cautiverio, intenté suicidarme cuatro veces. Aunque vivió momentos en que ella creó que no sobreviviría, aunque tuvo momentos en los que prefirió no sobrevivir, cuatro veces intentó suicidarse en la casa de la muerte, Inés guardó los nombres de todas las personas que pasaron por allí. Guardó meticulosamente cada detalle, las imágenes de los rostos de los torturadores, sus nombres, la ubicación geográfica de este centro de tortura clandestina. Incluso reveló el mes aproximado y cuántos días estuvo un camarada bajo tortura. Guardaba el día aproximado de la muerte de cada uno que veía pasar por allí. Guardaba en su memoria los sonidos y las marcas de su tortura. La última mirada y la muerte anticipada que los acompañaba. Y por eso hoy sabemos de la existencia de este lugar. Gracias a la fuerza de esta memoria, se han identificado los cuerpos de varios compañeros de lucha y se han denunciado a varios torturadores y a un médico. ¿A dónde acude Inés en esta superficie de muerte? En este lugar destruído que ataca a su vida a cada minuto. ¿Con qué fuerzas recrea Inés una vida y a dada por morta por sus torturadores? ¿Qué había más allá de este cuerpo que hizo que la hizo reinventarse? Imagino que Inés, en las ocasiones en que estuve a borde de la muerte, recorrió a la memoria para recuperar la vida, la memoria potencia que rellena la adoración. Por muy alteradora que fuera su historia, la memoria adoración floreció entre las piedras, los pájaros y las estrellas, como nos dice el poeta brasileño Manuel de Barros en fragmentos de canciones y poemas. Por favor, suba la imagen Emiliano, suba la imagen de Inés en 2012. Me resultaba extraño verla tan frágil en su verriz. Tenía graves problemas neurológicos y necesitaba del apoyo de su hermana para caminar. La imagen que tenía de Elia era completamente diferente. Quise hacerle varias preguntas, porém su presencia me respondió a casi todo y también su silencio. Antonin Artaud, pensador y teatrista, actor y poeta francés, que también tuvo su cuerpo aprisionado y flotando sobre el espacio de la muerte del hospicio, nos invita a mirar en los movimientos afirmadores de la vida las posibilidades que se nos ofrecen en aquellos momentos de casi muerte física. Artaud dice, Si el teatro está hecho para permitir que nuestras repulsiones cobren vida, una especie de poesía atroz se expresa a través de los extraños actos en los que las alteraciones de lo hecho de vivir demostran que la intensidad de la vida está intacta y que bastaría conducirla mejor. Por más que Y si ramos magia en el fondo, nos da miedo una vida que se desarrolle por completo bajo el signo de la verdadera magia. Apoyada solo en su memoria, Inés se recrea, recrea en la intensidad de la vida. Esta chica ataca la fuerza destructiva y abrumadora del Estado. Se constrói a sí misma otro cuerpo, el incorpóreo de la memoria, el cuerpo sin órganos. Entre comillas, lo que queda cuando todo más ha sido eliminado. Deleuze Guattari, Mil Platós. Esta mujer recupera con magia aquel cuerpo que ya se consideraba muerto y trae a la vida a muchos compañeros muertos y desaparecidos. Todavía en el hospital, en 1971, completamente debilitada físicamente, registra todo lo que lo ha vivido. Este es el efecto del evento en nosotros. Es lo que nos permite desmontar los códigos y recrearnos infinitamente en diferentes territorialidades y temporalidades. Esta misma máquina de terror del Estado que golpeó a Inés y a muchos de esta generación permanece cada día intentando destruirnos, intentando arrebatarnos la intensidad de la vida, como la poesía de Artaud, que reaparece cuando el lado malo de las cosas desea asfixiarnos. Hay en estos activos y testigos mucho más vida que muerte, mucho más magia que en cielo, mucho más acontecimiento que hecho y mucho más en sueño que orden. Estos activos y relatos están llenos de una diversidad de objetos, declaraciones, informes, actas, cartas, recortes de periódicos, fotografías, libros, películas, botones, blusas, pancartas y relatos como el de Inés. Así como también están en ellos las presencias, las ausencias, las desapariciones, los cuerpos desaparecidos y clandestinos, que a más de medio ciclo la máquina estatal produce e intenta esconder. Nuestros archivos son las marcas de la tortura, los recuerdos de los muertos, los relatos orales, las dedicaturas de libros, incluso el silencio de aquellos que no tenían a nadie que les recordara cómo se sentaban, cómo se vestían, qué les gustaba y qué soñaban. El aparato de represión en Brasil nunca ha sido desmantelado. La violencia contra los cuerpos negros, morenos, campesinos, reminiscente de esclavizados, los llamados quilombolas, indígenas y favelados, sigue intacta. Todos los días caen cuerpos y desaparecen otros. Las comunidades que hoy luchan por la memoria de sus muertos y desaparecidos entrelazan en el tiempo los dolores del pasado con los del presente. A estas estrategias fascistas de eliminación de lo prescindible se unen las prácticas de silenciamiento de los medios de comunicación vinculados al grande capital, políticas claras de negación de la memoria, de debilitamiento y sumisión al poder. No hay un lugar específico para estas torturas. Son refinados y difusos, ligando a todo el territorio donde viven los pueblos. es un campo de exterminio al aire libre. Pero los intentos de asediar, silenciar y negar estas existencias no han tenido éxito. Otros medios llamados alternativos actúan con fuerza en los territorios de estos movimientos. En este punto, el universo virtual es fundamental. Sirve de respiro en un momento en que el aire está tan contaminado. Sin embargo, estos relatos no se limitan a los dolores. Si todo preso es un preso político, si todo desaparecido es un desaparecido político, alternativas de fortalecimiento, puentes de afecto y solidaridad entre nosotros fortalecen y reinventan el pasado a través de las resistencias del presente. Son movimientos que no actúan a través de la representación. Nadie puede representar un niño muerto o desaparecido. Nadie puede representar el hambre y la enfermedad, los buses atascados, la violencia policial y los más de 600.000 muertos de la pandemia en Brasil. Estas voces de los muertos y desaparecidos resuenan en las voces de sus familiares y compañeros. Si toda esta violencia es creada para sermos tristes e infelices, la intensidad de esta lucha produce otros modos de existir colectivamente. no son víctimas, son actores. Al denunciar y hacer públicos sus dramas privados, los miembros de la familia aportan al colectivo la responsabilidad de dar testimonio. no fue por el colectivo que Inés sobrevivió que guardó 32 kilos de memoria. No era su cuerpo solo una memoria almacenada para la fuerza del colectivo. ¿No sería Inés la testigo de tantos compañeros que se han ido? Ampliando el conceito de testimonio, la filósofa brasileña Gianni-Marie Ganeban invita a los investigadores de temas tan pesados y crueles a la responsabilidad ético-política de asumir el testimonio del otro como propio, a romper el aprisionamiento provocado por el espacio-tiempo cronológico y la epistemología entre sujeto y objeto, dejamos de situarnos solo como oyentes y nos convertimos también en testigos. en aquellos que llevan adelante la memoria del otro, entre comillas, no por culpa o compasión, sino porque solo la transmisión simbólica asumida a pesar y a causa del indecible sufrimiento, solo esta reapropriación reflexiva del pasado puede ayudarnos a no repetirlo interminablemente, sino atrevermos 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 a trazar otra historia, a inventar el presente. A lo largo de este tiempo, extendido por el modo de existencia colonial, estamos inventando modos de afectar a los que nos rodean, de unir el dolor el dolor individual con la fuerza de las lutas colectivas. Desde los años 90, en Río de Janeiro, innumerables madres y familiares se han organizado contra la violencia policial en las favelas, entre ellas las madres yacarí, las madres de Candelaria, las madres de Vigario Geral. La dictadura trajo consigo el Escuadrán de la Muerte, organización paramilitar aún activa, junto con otras de ese perfil, como la milicia. Entre estos 30 años, el movimiento ha crecido, igual que la violencia policial. Bajo el vil argumento de acabar con el narcotráfico, una verdadera guerra amplía la violencia contra los pobres, los negros, indígenas, quilombolas y los habitantes de los barrios marginales más conocidos como favelas. A cada cuerpo que cae, a cada cuerpo que desaparece, nace una nueva familia en las calles, reforzando los movimientos existentes y creando otros. El dolor sale de lo privado y gana el dominio público. El luto se convierte en lucha, nosotros decimos. A estos movimientos se unen otros con la creación de grupos de danza, teatro, música, talleres preuniversitarios comunitarios y museos en las favelas. Recientemente, para combatir la pandemia, surgió la red de solidariedad en las favelas. Esta red está formada por casi 70 colectivos dispersos por la ciudad. Añadimos a este artículo los nombres de estos colectivos. Se creó en 2020 en combate a la pandemia, reuniendo a varios colectivos existentes y otros nuevos. Muchos de ellos se conocieron en los distintos frentes de luchas anteriores a la pandemia. Conversan entre sí, articulan negociaciones con el gobierno, comparten experiencias, dolores y alegrías. La red de solidariedad en favelas, por su importancia social, recibió del Grupo Tortura Nunca Más en Rio de Janeiro la 33 medalla Chico Méndez de la Resistencia de Emergencia en Tiempos de Pandemia y Renocidio el día primero de abril de 2021. Esta medalla es ofrecida anualmente a personas o entidades que en este año se han destacado por la defensa de los derechos humanos, por derecho a la vida y sobre todo por personas o colectivos más vulnerables y necesitados de visibilidad. El Grupo Tortura Nunca Más es un movimiento social creado en 1985 por familiares afectados y personas sensibles a aquellos que lutaron contra la dictadura empresarial militar brasileña. es una referencia en la lucha por la memoria de la dictadura. Voy a presentar dos vídeos muy cortos en esta ceremonia de la medalla del Grupo Tortura Nunca Más con testemunho de dos colectivos integrantes de la rede. Por favor, Emiliano, suba los vídeos. Hola. Hola. Hola, Gisele. Hola. Tudo bem? Tudo. Sou Gisele Martins, moradora da Maré, comunicadora comunitária. Já lá no início da pandemia, a gente já seríamos nós, moradores de favelas, periféricas, povo negro, povo empobrecido pelo capital, pelo Estado, Estado terrorista. Já sabíamos que seríamos nós sofrendo os piores momentos dessa pandemia, porque historicamente a gente não tem nenhum direito à vida. A gente já não tem água, não tem direito à casa, não tem direito ao saneamento, não tem direito a uma saúde, de qualidade. Então, por isso a gente começou a se auto-organizar. E aí a Maré em frente de mobilização da Maré, junto a 20, mais de 20, isso é histórico, apesar de um momento tão duro de uma pandemia, apesar de um momento tão duro de um país, que sofrem inúmeros retrocessos políticos, e tendo um presidente que declara guerra contra nós, pobres, contra nós, militantes, contra nós, defensores de direitos humanos e da vida, porque nada mais a gente faz a não ser a vida. A frente de mobilização da Maré, durante um ano, a gente passara agora em março, atendemos mais de 4 mil famílias com alimentos e com cestas de alimentos, com remédios, outras pagando enterro, e aí é muito duro viver esse momento, pagar enterro de pessoas que nem dinheiro para enterrar tem, seus familiares que estão morrendo de covid, máscaras, álcool, além de lutar contra o tiro, além de lutar pelo direito à água, que a gente está sem água na favela, além de lutar contra a fome e a covid, é muita luta, mas ainda assim é muito bom ver aqui todo mundo, nós que somos movimento, que somos povo, que somos povo que tem na sua ancestralidade a luta coletiva, é muito bom, mas ainda estar sendo nós todos e todas sendo homenageados por esse grupo, que é o grupo Tortura no Camargo de Luta, por memória, verdade e justiça, ainda mais, se falando, uma data como hoje, que tem um presidente aí que lembra a ditadura como algo que a gente precisa dizer, ditadura nunca mais, a gente precisa dizer todos os dias que queremos o direito à vida e que esse direito à vida lutaremos e conseguiremos cada vez mais lutando-os de forma autônoma, coletiva, junta, radicalizada, humanitária, vive-la, apesar de tudo que a gente está enfrentando, vive-la nunca mais e vamos juntos sempre gritar favela vive e ditadura nunca mais, vamos juntos. muito obrigada a professora nunca mais em nome da frente e maré. A gente que agradece, Gisele. vocês me ouvem? Tudo certo? Beleza. Bom, meu nome é Júlia Dionísio, eu represento a articulação de coletivos populares de Santa Margarida, a gente atua na região de Cosmos, Paciência, em Oaíba, Santa Margarida, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro e a nossa articulação ela teve início em 2020, diante do caos pandêmico que se instalou nas nossas comunidades, no Brasil e no mundo, mas a nossa articulação e as nossas ações, é claro, elas dependem da ação conjunta de várias outras entidades, de vários outros coletivos, inclusive a Teia de Solidariedade que está aqui presente, nós atuamos, nós recebemos muitos recursos da Teia de Solidariedade. Bom, em nome do nosso coletivo, eu faço uma saudação aos coletivos, às organizações, às entidades, aos companheiros e companheiras aqui presentes, agradeço muitíssimo a organização pelo reconhecimento, a gente nunca imaginou que possamos receber esse tipo de reconhecimento depois de tanto trabalho, a nossa articulação, junto comigo, recebem essa honraria, o coletivo de mulheres margaridas, o coletivo de educação popular Margarida Maria Alves, o pré-vestibular popular de Santa Margarida, unidade, na verdade, núcleo, da Uneafro do Rio de Janeiro, núcleo Margarida Maria Alves, e, é claro, a Cine Biblioteca Popular de Santa Margarida. Bom, todos os nossos coletivos, a gente tinha inicialmente, nossa organização estava sempre voltada para a educação popular, para a organização de atividades culturais, mas que diante da pandemia, diante da ausência, inabilidade, falta de vontade política do Estado, a gente passou a se organizar em busca da distribuição, da coleta e distribuição de doações para as famílias carentes aqui da nossa região, a Zona Oeste está sempre precisando de muito apoio, principalmente nesse momento, então a gente tem aí uma demanda muito grande por doações e, é claro, uma necessidade muito grande de apoio e da construção de novas redes, então participar desse evento tem justamente esse sentido de a gente construir mais pontes e mais redes com outras articulações. Então, faço aqui novamente a saudação a todos os coletivos e colegas e organizações e entidades aqui presentes, novamente a organização do evento, muito obrigada por essa honraria e, é claro, faço o pedido para que nossas ações de solidariedade nunca se distanciem das nossas premissas políticas, então a gente ter sempre em vista que a solidariedade anda de mãos dadas com os nossos princípios de desconstrução das desigualdades sociais, da superação dessa sociedade de desigualdade, dessas grandes dificuldades então pensar sempre que as nossas ações de solidariedade têm o objetivo de transformação social e de produção de mudanças sociais contundentes para as nossas comunidades e, é claro, para toda a sociedade brasileira. Então, é isso, mais uma vez, muito obrigada, saudações a todos os colegas, eu espero que a gente possa construir novas pontes aí. E vou terminar minha fala, é claro, lançando aqui que a gente precisa sempre ter em vista que esse estado de genocida nunca esteve do lado das comunidades mais vulneráveis. Então, temos sim que levantar a bandeira do Bolsonaro genocida, do impeachment já, da vacina para todos e, é claro, viva a ciência, viva a Fiocruz e, muito obrigada, gente, boa noite. As declarações destes colegas no ato da medalha do 1º de abril de 2021 são muito potentes. De eles se desprende a importância da autogestão, a independência, a autonomia e a solidariedade. O tema do movimento é nós por nós, em português, nós por nós. Vemos nestes testigos a invenção coletiva da vida social, um combate poético desses corpos massacrados por o caos provocado pela pandemia e por a indiferença histórica dos agentes governamentais. É o ato de fazer poesia quando nada mais se adhiere a vida, como nos disse António Artaud, quando a criação aparece em seu momento mais cruel, o momento em que tudo se destruiu. é o teatro da crueldade frente à crueldade do Estado e do capital. Em palavras de Artaud, todas as nossas ideias sobre a vida devem ser tomadas em um momento em que nada se adhiere a vida. E esta dolorosa ruptura é a causa de que as coisas se vengam. E a poesia que já não está em nós e que já não podemos encontrar em as coisas, reaparece de repente no lado mal de as coisas. Nunca hemos visto tantos crimes cuja estranheza gratuita só pode explicarse por nossa impotência para possuir a vida. Nós por nós ou nós por nós traem em si a potência de possuir a vida definida por Nietzsche como a memória do futuro ou a memória potência que utiliza o passado em seu sentido supra histórico como força de contra resignação. A memória não se traz em sua miseria, dolor ou dever, mas como uma experiência singular que atravessa que atravessa o tempo permitindo-nos activar aquilo que leva como potência, poner o acontecido, incluso em seu horror ao serviço das forças que impulsionam a vida. A memória capturada e ressentida em o dolor, aprisionada por suas marcas reactivas e moribundas, cuja risa é irónica, rencorosa e vengativa, diminuiuí seu poder de força sobre nós quando assumimos que é no coletivo que somos fortes. A memória que afirma a vida e unha os atos de criação põe de relevo as microresistências e as práticas cotidianas contra insurgentes que se reinventam no coletivo, sobrevive à tortura, ao abuso, ao encarcelamento e à miseria e se propaga em telas, redes e risomas. Ao agregar as forças de contra-resignação, criamos dentro de nós outras puentes de afeto e assim assumimos outra memória, a memória potência, a memória do futuro. E é neste sentido em que podemos incitar a experiência da rede de solidariedade do Grupo Tortura Nunca Mais e de tantos outros coletivos como um dispositivo portador de uma voluntad mágica de possuir a vida. Muitas graças. graças a Joana por sua apresentação. Então, seguimos aqui nesta construção e apontando a direção do futuro. Essa memória potência, essa memória criativa que tem a possibilidade, a capacidade de articular a poética e a política e a ética na direção da construção e na direção do futuro. O futuro é um futuro pleno, impregnado, pleno de vida. Isso sim, isso faz a diferença. Que me gusta dizer que um museu que não serve para a vida não serve para nada. A mesma coisa podemos falar sobre os artigos. Os artigos que não servem para a vida não servem para nada. Isso é uma questão fundamental para nós outros em Claxo pensarmos quando falamos sobre memórias vivas, artigos e museus comunitários. Pensar que os artigos e museus comunitários têm que estar ao serviço da vida. Isso faz toda a diferença. E o que vimos aqui é exatamente isso. Bom, agora me gustaría de invitar Nelson Cayer. Olá, Nelson. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sim, Nelson é colombiano, brasileiro, colombiano, e é docente em Colômbia e eu fiz um doutorado em Brasil no programa de pós-graduação de museologia e patrimônio. Há feito uma tese maravilhosa que fala sobre os museus casas e também sobre museus casas populares, museus casas de resistência, museus casas de invenção e incluso de projeção no futuro. E eu penso que o diálogo está dado com a apresentação que a Joana fez agora. Então, Nelson Cayer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado para todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Mario por a convidência e para mim é uma honra estar com Joana nesta mesa e agradecer ao grupo de trabalho da CLACSO e todo o trabalho que há detrás disso. É enorme e de verdade, muito obrigado e também todos os assistentes que estão participando desta sessão do seminário. Então, vou colocar uma apresentação para começar com o que vou trabalhar para mostrar a todos e todas. Minha ideia hoje é poder mostrar um trabalho relacionado com minha tese doctoral e minha tese de investigação, pensado ou reflexionado desde esta de esta sesión. Se está vendo aí me poderiam dizer por favor que pena só isso se está vendo a pantalla se está proyectando alguém pode falar para dizer se está proyectando se se projetando se está perfecto listo listo ya ya então então esta é uma apresentação a casa o projeto se chamou musealização de la casa 444 en Bogotá é uma casa ubicada no centro da cidade de Bogotá e é uma casa em todo o casco histórico colonial de Bogotá é um casco histórico que tem mais ou menos uns 400 anos de história aí há casas mais ou menos do siglo XVI cento a la fundación española de Bogotá porque a primeira de Bogotá prehispánica antes de la chegada de los españoles quedaba en outra cidade chamada Funza que é muito cerca de Bogotá este é o casco histórico e basicamente eu me propuse analizar as propostas de musealização desta casa por meio de um histórico que mais ou menos vai de 1888 a 2020 em todos os usos e transformações desta casa ao longo de sua história há uns elementos com nos hoje em dia específicos vou passar rápidamente isto aí están e há uns referentes que fui usando para poder desenvolver este trabalho então falar do tema de casa histórica desde a discussão de casa e lugar de memória ligado ao concepto de museo isso está aí na tesis quem quer verla está nos elementos do seminário é muito fácil consultá-la por a página web do programa de posgrado de museologia e patrimonio da Unirio eu também vou deixar o link aqui no chat mais tarde não há nenhum problema esta é como outro referente importante para falar de casa museu museu casa que parecen o mesmo pero não o son a partir dos museus de casas históricas en todo este debate que eu plantei plantei uma divisão entre casa museu e museu casa la casa museu como uma casa que rinde homenagem a um personagem ou personagens ilustres de a sociedade e o museu casa pensado como uma casa que se bem foi uma casa histórica que tinha uma relação possível entre um personagem em sua museografia em sua puesta na escena não rinde específicamente um homenagem a um personagem mas que funcionam como museus mas que trabalham diferentes temáticas de comunidades de territórios relacionados com artesanía vida social costumbres tradiciones bueno há múltiples coisas e múltiples elementos relacionados com esse tipo de museus tanto casa museu como museu casa são casas históricas mas não toda casa histórica é um museu para que uma casa histórica seja um museu tem que ter funções de museu tem que ter um horário uma reserva tem que ter uma aposta na escena um trabalho relacionado pensado de a museologia isso é muito importante tem que ter essa intenção e aqui há uma discussão permanente entre o conceito de museu e memória individual e coletiva de esses autores que estou planteando aqui depois nessa discussão vem o conceito de musealização de diferentes actores de diferentes perspectivas de musealização o conceito de patrimônio patrimonialização porque musealizar casas tem umas conlocuções particulares distintas a as de musealizar outros lugares cada categoria de museu na museologia tem maneiras diferentes ou deveria abordar-se de maneiras distintas e particulares a pesar de que os processos aparentemente sean similares então há uns enfoques de musealização há uns enfoques de musealização que basicamente se dividem como em três grandes vertientes uma que fala de uma musealização em quatro passos outra de três essa foi a que tomé um pouco eu e a musealização em o sitio de museus de sitio que tem outra lógica e se plantea de outra maneira então o deixo por aí um pouco como um elemento teórico bom o outro elemento importante é pensar em Brasil se diz museu de percurso esse é o nome que se dava em diferentes lugares a este tipo de museus mais ou menos em espanhol eu o plantei como museu de ruta literalmente significaria museu de recorrido em espanhol mas não eu quis traduzir assim porque não faz muito sentido pensando que todo museu implica necessariamente um recorrido no contexto brasileiro tem uma connotação no contexto da América Latina a habla espanhol tem outra então por isso o traduzi mais ou menos como museu de ruta e essas discussões de este tipo de museu que plantei para esta casa para museu esta casa tem relacionados com territorio territorialidade e um concepto que se ha trabalhado a partir de os aportes em parques naturais do siglo XIX pero que se ha desenvolvido em México desde os anos 90 que se chama interpretación temática e la curadoria interpretativa trabalhado por Manuel Gándara e Alejandra Mosco en México então minha ideia era plantearme fazer como um quiebre um quiebre em termos do planteamento relacionado com o que tradicionalmente se plantean para as casas históricas que son museos que son museos 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 de la perspectiva de rendir homenaje a figuras ilustres figuras de renombre figuras heroicas o políticos o personalidades principalmente de los sectores dominantes de la sociedad en el caso mío yo me pensé esta musealización desde la lógica de pensarse casas museos museos casa que se centren en la reivindicación de las memorias de personajes o de comunidades de sectores populares en este caso esta casa está cruzada a través de sus casi 90 años de existencia la que yo trabajé la que investigué por múltiples elementos relacionados con su historia es decir dentro de su historia vamos a ver que hay cruces relacionadas con personajes de mucho dinero creando ellos de la casa y personalidades populares ahorita enseguida voy a hablar de eso para mostrar como esos pliegues y esas contradicciones y cotomías que existen un poco relacionados con esta casa en particular pero esa es la problematización que planteé y la apuesta de la musealización de esta casa la propuesta de musealizar esta casa desde la lógica de un museo de ruta que es más o menos parecido a la propuesta de un museo a cielo abierto aunque con otras particularidades liga esta casa a otras casas a otras colecciones y otros personajes que también es un quiebre en la matriz clásica de musealización de casas que ese es el debate que ahorita quiero colocar un poquito hablando de la historia de la casa entonces para hablar un poco de la historia de la casa esta casa fue residencia familiar entre 1928 y el 35 antes de esta casa que ahorita voy a mostrar sus fotografías en esta casa había un gran casarón colonial que probablemente fue hecho en el 18 17 no lo sé con certeza no he podido en la documentación que tengo ir más atrás de 1834 entonces no sé exactamente la casa colonial cuando fue construida pero sí encontré que la casa colonial fue derrumbada en 1928 y se sustituyó por dos casas gemelas de corte republicano en el Brasil se diría ecléctico estilo ecléctico se hablaría en Brasil y para América Latina en general se habla de estilo republicano esas dos casas sustituyeron la casa colonial esa casa que es una gran casa grandísima que iba pasada de cuadra a cuadra de cuarterón a cuarterón en Brasil se diría y esa fue en 1928 construida por una familia la familia Calderón Calderón Tejada ahorita vamos a mostrar un poco los personajes de esa casa de esa familia hasta 1935 funciona como residencia familiar ahí viene la construcción de una clínica 1935 al 63 y ahorita hablar ese periodo es el periodo que tiene más contenido de fotográfico porque está atravesado por unos hechos que marcaron la historia de Colombia y con un personaje popular muy importante que ahorita la va a mostrar después la casa fue inquilinato entre 1963 y el 86 después la universidad autónoma de Colombia la adquiere en 1986 y se mantiene funcionó ahí hasta 2002 algunas dependencias pero la casa se deteriora y entra en relativa desde 2002 hasta 2008 en 2008 hay un proceso de restauración hasta 2010 y desde 2010 hasta hoy en la casa funciona la dirección de la universidad autónoma de Colombia la rectoría y otras dependencias entonces en torno al trabajo de investigación de la casa logré encontrar un acervo fotográfico que fundamentalmente nos va a mostrar la casa más o menos de 1936 hasta hoy en diferentes momentos pasando por diferentes usos y por diferentes coyunturas políticas e históricas relacionadas con con el país con Colombia y pues que se relacionan de alguna manera también con este tema de América Latina esto es fundamental porque esta casa sobre esta casa en la que muere como ahorita voy a mostrar un personaje relevantísimo para la historia nacional la historia colombiana que partiendo la historia nacional el asesinato este personaje nunca había sido investigada sobre ella en general nada se había escrito entonces es un tema de memoria fundamental y un tema de memoria que las élites y los sectores dominantes no querían mostrar no han querido mostrar nunca o no han querido impulsar porque digamos que toca ampollas toca llagas muy sensibles heridas muy sensibles de la sociedad colombiana ahorita voy a hablar un poco de eso y mostrar entonces la casa en cuestión es esta casa es una casa de dos pisos de corte republicano de posición la rectoría yo la llamé casa 444 porque en esa casa la nomenclatura es 1244 la dirección es calle 12 número 444 en Bogotá y es por eso que la la nombre de esa manera en mi trabajo los dueños iniciales de esa casa eran estas dos personas en 1888 Aristides Calderón Reyes que está acá político medio liberal pero de corte conservador de finales del 19 del departamento Boyacán el oriente colombiano compra la casa y ahí la compra para habitar con su esposa Ana Rosa Tejada de Calderón ellos dos están ahí con su familia él muere en 1891 ella posiblemente murió hacia mediados de la década de los 20 probablemente mil 325-26 y ellos digamos de alguna manera heredan su casa a su hija Lucila Calderón Tejada que se casa con el médico Manuel Cuellar Manuel Cuellar junto a otro cuñado mandan demoler la casa en 1928 él era médico mandan demoler la casa colonial y construyen la casa republicana que vimos anteriormente entonces ahí hay otra connotación de toda la familia y la descendencia de estos dos personajes que son personajes de la élite de mucho dinero que vive en el centro de Bogotá cuando el centro de Bogotá era un barrio de las élites luego la casa aquí la estamos viendo está la casa 444 la blanca con rejas puertas y ventanas verdes y la casa del lado que hoy en día la nomenclatura 430 esta casa del lado eran las dos casas gemelas construidas por los dos cuñados que ustedes la pueden ver ahí aquí es de otro lado de otro ángulo la misma calle la calle 12 al lado de la biblioteca Luis Ángel Arango esta misma calle ahí la pueden ver por eso coloqué la anterior es la comparación pero en 1936 entonces al lado izquierdo ya no exhalaba la biblioteca Luis Ángel Arango sino el parálisis de la Nunciatura Apostórico que ahorita voy a hablar de él que pasó con él en 1948 esta casa que es la casa republicana de la biblioteca Luis Ángel Arango que existe todavía y la calle que fue transformándose esta casa de la esquina ya no existe ahora es un edificio ese edificio como lo puede ya queda un vacío solamente está una casa de un piso que la pueden ver al lado esta fotografía es más o menos de 1936 entonces en 1935 estos dos médicos el lado izquierdo de frente el señor es un señor del partido liberal el señor se llama Carlos Venegas y el del lado es el médico Agustín Arango Sanín del partido conservador fundan arriendan la casa arriendan primero la casa en el primer piso arriendan la casa del lado la gemela y arriendan la otra casa de un piso que vimos en la fotografía anterior arriendan las tres casas en el lapso de dos años y fundan la clínica central la clínica central es un digamos un centro médico privado muy importante en todo el tema de la innovación médica en Bogotá y aquí está un poco el equipo médico de esa casa entonces el otro uso es este de ser clínica durante el funcionamiento de la casa como clínica ocurre un evento particular y es que el 9 de abril de 1948 este personaje que es el personaje popular al que me he referido varias veces Jorge Lieser Gaitán Ayala sufre un atentado muy cerca a la clínica lo impactan con tres tiros dos en la espalda y uno en el cerebro él era un líder socialista candidato a la presidencia de la república adscrito al partido liberal porque él pensaba que a través de esa plataforma podía crear la posibilidad de que el partido liberal fuera el partido del pueblo lo consigue de alguna manera y el partido conservador convertirse un poco en el partido de la élite siendo candidato presidencial en el 46 pierde las primeras elecciones y ya entrando en las segundas elecciones que iban a ser en 1950 hay una parece una toda una operación de conspiración entre la CIA el partido de la élite del partido liberal la élite del partido conservador y la iglesia católica la operación de la CIA se llamó operación pantomima y lo asesinan entonces él sufre ese atentado y para en la clínica central entonces en la clínica central recibe los primeros auxilios una vez él sufre el atentado en la carrera séptima la clínica entra en convulsión entonces aquí está la población apostada en las puertas de las dos casas gemelas que eran la clínica en ese momento reclamando preguntando por la suerte de Gaitán la calle que podemos ver ahí está al fondo en esta parte podemos ver la casa donde funciona en la clínica toda la gente pues digamos comienza a reunirse en el centro y aglutinarse sobre todo los gaitanistas estaban preocupados por la suerte de Gaitán este digamos este atentado y asesinato al final resultó en una insurrección popular de tres días donde Bogotá estuvo miles de asesinados por parte del estado por parte del ejército la policía incluso los los sacerdotes los curas desde los campaneros eran francotiradores a veces que mataban la población pero también digamos que acompañado a la insurrección popular por la indignación de Gaitán y digamos la petición del pueblo de poderse tomar el poder finalmente no hubo una conducción y todo digamos acabó desmanes desórdenes y al final la creación de una mala opinión pública por parte de la prensa nacional que vulgarmente y peyorativamente lo llamó el bogotazo nombre que hasta hoy replican incluso muchos académicos hablando de esta insurrección popular de manera despectiva incluso a veces inconsciencia de que ese nombre fue despectivamente colocado por la prensa derecha entonces esa insurrección popular fue la respuesta al asesinato de tal vez uno de los políticos el político diría yo desde mi perspectiva más importante del siglo XX que era una opción realmente de cambio en Colombia de la perspectiva socialista y era una esperanza para el pueblo y en la historia de Colombia repetidamente los sectores dominantes han matado rematado y contramatado la esperanza de la población cuando ha habido líderes o lideresas que muestran la posibilidad de un nuevo camino entonces esa fue digamos como la coyuntura política específica que ocurría desde los años 40 ya venían habiendo asesinatos por parte del gobierno conservador de Mariano Espina incluso desde los 30 por parte de otros gobiernos de tipo liberales ya habían asesinatos de liberales y gaitanistas Mariano Espina al lado de Laureano Gómez que eran conservadores desenvolvieron desde el Estado un genocidio contra el movimiento gaitanista enorme miles de personas que está bastante documentado y la muerte de Gaitán lo que hace es profundizar toda esta guerra este conflicto colombiano pues al punto que hoy todavía tenemos organizaciones en armas de izquierda también de derecha paramilitares de izquierda organizaciones guerrilleras que fundamentalmente se crean hacia los años 60 producto de esta o como en buena parte en respuesta a esta violencia política del Estado en contra de la población y este genocidio que venía exatándose desde los 30 40 y que con el asesinato se exacerba el asesinato de Gaitán se exacerba aquí un poco más es una cuadra más abajo de la misma calle la gente un poco como el contraste en color la gente con machetes varillas armados se tomaron las ferreterías sacaron elementos de ahí para armarse hubo una quema sistemática de todo aquello que la población de los sectores gaitanistas consideraban objetos o las casas donde estaban digamos concentrados los potenciales asesinos de su líder conventos sede del partido liberal ministerio de gobierno quedaba en esta cuadra el palacio de la nociatura apostólica que hablé antes en otra fotografía fue quemado ese día también por detrás de esta cuadra quedaba el convento de las inesitas de las domínicas también fue quemado incluso ahí vemos algunos cuadros de vírgenes santos que están siendo saqueados por la población que estaba indignada por el asesinato de Gaitán esta es una foto icónica es una foto tomada por un alemán poeta comunista llamado eric aren eric aren estaba exiliado en colombia producto de ese exilio de los nazis que lo habían sacado de alemán y salió a un campo de concentración incluso en francia para colombia y él tomó conciencialmente él estaba ese día tomó esta fotografía es la población los mismos los gaitanistas reclamando por la suerte de su líder al frente de la clínica central que en segundo piso salieron a anunciar la muerte pero al final todo lo que ocurrió con ese cadáver también tuvo una simbolización muy importante o simboliza cosas muy importantes la resistencia de su esposo Jaramillo que entró a la clínica salvaguardó el cadáver hasta la madrugada del día siguiente o sea el día 10 de abril lo sacaron a escondidas por la parte de atrás con el médico de confianza el señor de apellido Cruz y la hermana de Amparo Amparo de Gaitán lo sacaron y se le dieron para la casa familiar que es otro museo que funciona en otro lugar de la ciudad que dirige la universidad nacional porque al parecer el gobierno quería apropiarse del cadáver y apropiarse un poco de la memoria de Gaitán entonces hay una disputa también muy fuerte simbólica y real o sea de facto por el cadáver para apropiarse de esta memoria y es un elemento que yo quiero resaltar el papel de Amparo Jaramillo de Gaitán en esa lucha por la resistencia gaitanista todo lo que implicó eso aquí está un poco los destrozos de la casa vistos desde este es el palacio de la necesidad apostólica la casa 444 la clínica central acá la calle aquí está el convento de la cienita en la parte de arriba como que este es un envuelo aéreo como el 20 de abril unos días después de toda esta insurrección popular así quedaron un poco las casas ese lugar entonces aparte de esos médicos después de todo de todo lo que ocurrió el 9 de abril la clínica digamos no fue destrozada pero si la gente pues al final hubo como 200 personas atendidas en la clínica la gente no pagó se roban algunos instrumentos de adentro la clínica parece que quedó muy mal de dinero y este médico de apellido Ruiz Juan Ruiz Mora él parece que le inyecta capital hacia los años 40, 50 a la clínica y se duele potencialmente un socio de la clínica es una hipótesis que tengo y estoy digamos continuando en esa investigación yo hablé con la hija él pero no hay una memoria muy clara pero hay unos documentos que me dan esa pista de este médico también muy importante en la historia de la medicina colombiana después la clínica la casa es comprada por este señor que es Arenas Arenas de la Rosa Javier Arenas de la Rosa era el rector de la Universidad Autónoma en 86 la compran y aquí está un poco como estaban las dos casas del lado de la clínica central está la casa de la clínica central están las dos casas gemelas y ahí hacen una gran C de la universidad y solo dejan las fachadas la única que se mantiene toda en pie en la casa 444 está la hora de restauración hacia el 2008 de la casa 444 donde funciona hoy la rectoría de la universidad y así quedó después de la restauración es el primer segundo piso es el patio interno en 2015 este señor que es de apellido Acevedo es el presidente de la universidad autónoma decide finalmente crear en una de las salas del primer piso una casa museo si hubiera sido con trabajo doctoral pudiera reformular esta museografía dentro de este lugar pero hoy en día en esa primera en esa salita del primer piso funciona este pequeño museo entonces básicamente mi propuesta de musealización era que la casa claro hubiera una propuesta para esa sala replantearla pero musealizar la casa en el territorio entonces me planteé dos recorridos uno ligado a la vía de Gaitán y en consonancia con otras colecciones otros personajes y otras casas que amplíe el espectro la dimensión y la potencia de esta casa hablando en este caso de la vida de ese líder y el asesinato y de toda esa memoria en torno al asesinato de Gaitán que ha sido muy difusa muy tergiversada bastante poco manoseada por estas élites entonces ahí está la casa natalicia de Gaitán la clínica central el café donde le gustaba tomar las burlas tardes escribir con sus amigos la casa que funciona como casa museo de la universidad nacional que era la casa familiar que es otro lugar este es el edificio donde tenía su oficina que quedaba muy cerca la casa y la facultad donde estudió su carrera hacia los años 20 el año 24 entonces es ampliar el espectro a través de recorridos y mi idea era proponer varios recorridos para mirar las múltiples dimensiones de la casa con múltiples personajes y no únicamente la élite dueña de la casa o no únicamente incluso Gaitán sino muchas otras otras personas populares que convergen en la casa los criados las empleadas los habitantes del barrio el segundo recorrido que propuse es este es un recorrido ligado a la historia de la educación privada en el centro de Bogotá donde está la universidad autónoma el externado el rosario la universidad de los andes y poner a dialogar estas universidades la universidad autónoma en particular fue un proyecto del partido comunista en los años 70 y cada universidad es un proyecto diferente el partido conservador del partido liberal de los mazones entonces quería poner a dialogar es pensarse la casa musea en un territorio que es una forma no típica no tradicional no común de musealizar casas entonces esa es como una propuesta para romper con esa visión tradicional que se ha conseguido entonces esta investigación pues se desarrolló con una beca del gobierno brasileño lo quería mencionar con agradecimiento al pueblo brasileño por haber dado su dinero y sus impuestos para que me pudiera educar allá y quería rápidamente mencionar en un minuto pensando en archivos y museos comunitarios yo he encontrado en Colombia como unas más o menos tres corrientes de trabajo con comunidades y archivos la primera la red de museos comunitarios que era en 2008 que inició con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Red Nacional de Museos con la creación de esta red con más de 14 museos comunitarios que existe hasta hoy muy interesante el trabajo que tienen para estar creo Juliana Campuzano hablando un poco de un trabajo museo comunitario espléndido en San Jacinto entonces creo que puede ya tal vez hable un poco de esto esta red hace parte de la red de museos comunitarios en América también es un trabajo súper importante que de la cual digamos esta red se apoya en América Latina también muy relevante imagino que varios de ustedes conocen y también la segunda corriente que hay en Colombia en la red colombiana de lugares de memoria creada en 2015 por iniciativa popular y comunitaria con 26 lugares de memoria de origen de la 27 lugares de memoria de origen de la comunidad y 3 del gobierno nacional esta es una red que fundamentalmente centra en museos comunitarios ligados a problemas de guerra de conflicto que pues Colombia como ustedes lo vieron está atravesada por el tema de la guerra el conflicto interno desde hace varias décadas entonces estos lugares son fundamentales para ese trabajo de memoria de la visión popular esta red hace parte de la de la coalición internacional de sitios de conciencia y de memoria y de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños es fundamental y hay una tercera corriente que es una serie de iniciativas populares de museos de sitios patrimoniales y quería destacar esta tuve la oportunidad ayer de estar allí en el año esto digamos es una iniciativa de lucha por el territorio de comunidades del sur de Bogotá de los sectores más populares de Bogotá y aquí hay una un parque que se encontraron un yacimiento arqueológico que se encontraron perdón y ese yacimiento arqueológico viene de la lucha de los años 90 a una serie de habitantes de personas de esta comunidad por que su territorio no sea deteriorado y podérselo apropiar en el año 2007 cuando estaban construyendo allí ampliando todo el tema urbanístico en Bogotá en esta localidad se encontraron con un yacimiento arqueológico entonces el predio está armado del instituto distrital creo que de turismo pero de patrimonio el IDPC el IDPC el Instituto de Patrimonio de Cultura y Patrimonio ese instituto tiene su custodia el gobierno de Bogotá tiene su custodia este predio y ahí la comunidad está dando una lucha desde hace varios años ya por montar un parque arqueológico que fundamentalmente es un arqueológico de las comunidades muiscas que eran parte de las comunidades originarias del altiplano fundilloescense y de la sabana de Bogotá entonces quería destacar eso en esa línea de construcción de museos comunitarios y de archivos que es fundamental para la existencia a la memoria como hablaba Mario de unos archivos y una memoria para la vida entonces esta es una comunidad que lucha por la vida que lucha por la defensa de su territorio y su historia entonces básicamente eso es lo que quería exponer les agradezco enormemente y pedo a su disposición gratidão mucho obrigado mesmo gracias muchas gracias a todos gracias Nelson por tu presentación y a Joana también más una vez gracias por tu presentación y yo estoy yo estoy contento por hacer esta clase inaugural de un modo participativo no me gustaría de hacer una clase a donde solamente yo a donde solamente yo hablaría no me gustaría de hacer eso me gusta exactamente de poder compartir experiencias variadas y estoy contento por muchas cosas bueno porque aquí y ahora podemos comprender en la práctica y por las presentaciones que la memoria no es un campo pacificado la memoria está en disputa la memoria está en pelea la memoria está en litígio o sea o sea la memoria no es una cosa dada resolvida pacificada no es así la misma cosa podremos nosotros decir sobre el patrimonio el patrimonio no está pacificado no está pacificado el patrimonio es un campo en disputa el patrimonio es un campo en litígio el patrimonio está en pelea quien pelea sobre el patrimonio quien pelea sobre la memoria nosotros las personas todas porque el patrimonio implica una perspectiva de mundo una posibilidad de mundo una posibilidad de ocupación del pasado porque Juana el pasado no hay pasado el pasado no pasó de todo el pasado está en movimiento el presente está en movimiento y el futuro también por tanto hay transformación que se opera aún hoy en el pasado como Nelson ha mostrado para nosotros o sea el pasado no pasó verdaderamente el pasado está en movimiento el pasado está en disputa o sea es posible hacer una ocupación en el pasado pero yo que estoy hablando sobre el patrimonio y sobre la memoria yo también quiero hablar la misma cosa sobre los archivos y sobre los museos los museos y los archivos no son campos pacificados los archivos y los museos están en disputa están en litírio o sea hay mucho que hacer con los museos que vamos hacer con los museos hay una cuestión que yo quiero compartir con ustedes y me gustaría que Nelson y Juana pudieran hablar un poquito más ya estamos en nuestros últimos minutos pero me gustaría de oír más una vez Nelson y Juana sobre lo siguiente durante mucho tiempo los museos y los archivos fueron solamente herramientas instituciones dispositivos de determinadas clases sociales grupos sociales que mantenían que mantenían mantenían el control sobre los museos y los archivos apuntando apuntando en una única dirección la dirección de valorización de las oligarquías de las aristocracias entonces pasamos a ver que después de la segunda metade del siglo XX surgieron experiencias museales experiencias de arquivos que apuntaban en otra dirección o sea las camadas populares se dieron cuenta también que es posible hacer una apropiación es posible hacer una ocupación de los museos de los archivos para otra dirección entonces pregunto para Nelson y para Juana ¿cuál la importancia según ustedes pensan ¿cuál la importancia de la memoria y museos y archivos para las comunidades populares? o sea vamos pensar que estamos hablando con personas que tienen interés en el tema del archivo y de los museos ¿cuál la importancia de estos equipamientos? ¿cómo podremos utilizarlos? ¿cómo podremos acesarlos a favor de la libertación? ¿cómo podremos utilizarlos a favor de la construcción del otro mundo? ¿cómo podremos utilizarlos a favor de una construcción más solidaria que trabaje que lleve en cuenta la autogestión ¿cómo podemos hacer eso? Nelson usted bueno mil gracias yo creo que hay varias líneas de trabajo en términos de los archivos y los museos como la posibilidad o la potencia que tienen estos para construir o mejorar la calidad y las condiciones de vida y la lucha por los derechos de las comunidades uno en el caso colombiano muy particular y es que como hemos estado atravesados por siglos y décadas del conflicto reciente los archivos tienen el poder la posibilidad de ser el instrumento para el esclarecimiento de los asesinatos de lesa humanidad por ejemplo sin archivos y generalmente hace una estrategia permanente en América Latina como lo mostró un poco Joana y uno lo ve el caso chileno argentino sistemáticamente en Colombia el desaparecer la prueba el desaparecer la evidencia hace que no exista crimen entonces desaparece el cuerpo se desaparece el archivo en papel se desaparece el archivo visual mantener los archivos luchar por el mantenimiento de los archivos es un vehículo para el desplazamiento de asesinatos de lesa humanidad para hacer justicia reparación para establecer la verdad en estos casos que han ocurrido a lo largo de la historia colombiana y latinoamericana y en eso como mostra esta organización de lugares de memoria en Colombia ha sido fundamental en esa lucha y por el otro lado es un tema de construcción de tejido social uno ve el cambio en estas comunidades donde existen museos de su memoria de replantearse de volver a repensarse y demostrar la importancia y la redundancia de estas comunidades para los territorios y para el país entonces creo yo que poder tener estos museos para estas comunidades es potenciar la posibilidad de construir otro camino de interpretación construir otras narrativas a la historia central oficial muy ligada a esta visión clásica de las élites y como decía el profe Mario las oligarquías un poco que se han pensado esta historia de lo blanco lo patriarcal lo católico y pensarse en estas otras en estas otras posibilidades es abrir otros caminos de interpretaciones hablar de otras de otros de otros lugares no solamente para este asunto de reconstrucción para el encuentro para la construcción de comunidad estos museos han tenido mucha potencia en diferentes lugares de Colombia América Latina para eso creo yo que por ahí son como los dos lados que yo creería que son relevantes este trabajo Perfecho Nelson Entonces Joana es así la importancia de los activos y de los museos para la vida y no solamente para una vida orgánica que es muy importante es claro pero para la vida en relación ¿Cómo usted piensa los museos como los activos como espacio de convivencia de vivencia de encuentro porque me parece también que los activos de la tortura nunca más son también espacios de encuentro ¿Cómo usted piensa esto? El sonido Joana un microfono Gracias Mario Muy interesante las palabras de Nelson y de Mario la instigación que Mario nos provoca nos provoca acá discutimos eso hace muchos años ¿no? Mario y nuestras clases conjuntas en la universidad yo pienso que los museos y los archivos incorporan tienen una función social muy importante incorporan la lucha de los movimientos sociales conectan experiencias colectivas articulan la capacidad organizativa de las poblaciones principalmente de las poblaciones que no tienen ningún apoyo del Estado y también muestran la fuerza de lucha de autonomía de identidad mas de no una identidad isolada una identidad coletiva ¿no? Y yo pienso también que también que los coletivos más vulnerables más necesitados de visibilidad encuentran encuentran en estos espacios posibilidad de creación de vida de movilización social de creación de afectos también porque el pasado también es lleno de afecto lleno de sensibilidades lleno de fuerza de potencia como decía Nelson ¿no? Y cuando yo miro estos lugares como nuestros archivos artigos nuestros museos como una referencia en la lucha por la memoria por la la posibilidad de como dice Antoine Artur a quien yo me referí como posibilidad de possuir la vida Gracias Joana Muchas gracias Joana Yo pienso que estamos seguiendo para el cierre de nuestra clase inaugural Yo deseo que todos que nos acompañaron hasta ahora tengan compreendido la intención de juntar experiencias diversas ya en la apertura de nuestro seminario intensivo y yo quiero decir una palabra final y que es más una vez de agradecimiento de gratitud a la Claxo y también a Ibercultura Viva Nicolás Emiliano María Ana y todas las personas que han permitido que nosotros estivéssemos aquí y nuestra gratitud a todos y todas pero también quiero decir que y más una vez que la arquivología y la museología que nos sirve para la vida no sirve para nada y los archivos y los museos que no sirven para la vida no sirven para nada y también quiero decir que los archivos y los museos tienen una capacidad de movilización de afectos políticos que son afectos de resistencia que tienen capacidad de resistencia pero también tienen una capacidad de movilización de afectos poéticos los afectos poéticos tienen una capacidad de creación son creativos tienen capacidad de invención de ejercitar una imaginación creativa y también por tanto transformadora no hay que separar los afectos políticos de los afectos poéticos al contrario es posible accionar los afectos políticos y los afectos poéticos para que uno ilumine el otro la poesía puede iluminar la política y la política puede iluminar la poesía sin perdermos de vista las perspectivas éticas entonces yo quiero finalizar con esta palabra de estímulo de animación para todos y todas que nos acompañen para que possamos juntos investir por possamos juntos practicar trabajar a favor de memorias libertadores possamos juntos trabajar a favor de la vida possamos juntos trabajar a favor de una perspectiva fratrimonial es posible construir la construcción de una herencia fraterna en América Latina eso es la perspectiva del fratrimonio el fratrimonio como una herencia fraterna bueno vamos encerrar vamos encerrar por aquí agradecendo más una vez a todos e invitando a todos los inscritos en nuestro seminario intensivo para que estemos juntos en el próximo sábado las 2 horas a las 14 horas de la tarde de Brasil y quiero decir que tenemos más de 120 personas inscritas en nuestro seminario y más de 14 países pelo menos de América Latina y de Europa participando en nuestro seminario entonces es eso hasta pronto hasta la vista hasta luego pessoal gastei mi oportunidad aquí un poco pero fue muy bueno estar con todos los así hablando como yo gosto de dizer un portuguel selvaje ahora 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 es un portuguel selvaje así es un portuguel de lascades es un portuguel bueno ok Emiliano Nicolás chau vamos a chau chau